La 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 la. Un trazo va a despegando y un corrido que llena el alma de los trazovarinos. Sin darme cuenta recorro todas calles sin pasar la pota y me he hecho un trabo vino. Ya de camino a la fuente piojosa, cuando pasamos por casa de la Luisa, nos saca un poco de ese rico mostillo, charramos un ratito y echamos una risa. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, se gusta el caso vales, que bien nos tratan sus gentes, que bello son sus lugares. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, cantamos el caso vales, que bien nos sentimos alegrando estos lugares. De madrugada cantamos las auroras, Manuel y el club nos dan buenos acordes, nos acompaña la charanja de Ayo, y todos disfrutamos con sus lindas canciones. Cuando de nuevo volvemos a la plaza, don Al Antonio, la prima campanada, y el José nos tiene preparados, el caldo, huevos fritos y una rica ensalada. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, cantamos el caso vales, que bien nos tratan sus gentes, que bello son sus lugares. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, cantamos el caso vales, que bien nos sentimos alegrando estos lugares. Mientras sovares no puedes pasar hambre, porque la rosa ya ha puesto las judías, nos faltarán las almendras del gusto, el vino del ramiro y cebollas de la lindia. Y a por la tarde después de una siestica, nos vamos juntos a ver a las alquillas. Ay, ten cuidado que no te acerques mucho, no te den con un cuerno y te pongan de rodillas. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, cantamos el caso vales, que bien nos tratan sus gentes, que bello son sus lugares. Pero hay que ver, hay que ver, hay que ver, cantamos el caso vales, pero hay que ver, cantamos el caso vales, cantamos el caso vales,